Y ya estamos de regreso en el foro de las nueve con toda la información de los espectáculos, ¡adelante! Mira, me pusieron, ¿qué es eso? ¿Qué van a ver? Me la puso Ulises, gracias Ulises. ¿Cómo me va, Ulises? Natalia, la punta, ¿eh? ¿Qué es jueves? Homenaje, ya saben quién. A ver, a ver, ¿cómo empiezas? ¡Homenaje! Empieza así, abóñanos siempre, siempre lo hace así. Ya se aplauden. ¡Sí! A ver, Berito, Berito. Berito. Oye, pero ¿cómo? ¡Ah, no! Es que él hace así. ¡Fuelta! Que le falle un remo. Gracias, Zuli. Es que le falla un remo a la persona que estamos diciendo. Eres terrible, Jorge, pero me cae tiempo que eres inteligente y eres un buen ser, pero cuantos días avientas. Es que si me molestan, yo los molesto. Pero eso está bien también. A ver cómo me va el rato. A ver cómo va. Péralo. Oigan, este... Anda sencillo. Vámonos con información de los espectáculos. Ayer ya nos tuvimos tiempo porque tuvimos muchas cosas que hacían aquí. Pues hablamos de lo de Aeroméxico. Hablamos de lo de Aeroméxico, de lo de las drogas y bueno. Este, el día de ayer salió la noticia de que Adrián Uribe había vuelto a entrar a cirugía. Con esto sería la quinta cirugía que estaba en terapia intensiva. A Adrián Uribe le valió y nosotros aquí lo dijimos, ¿a qué te vas a Rusia? Pero no es que le haya valido. O sea, acuérdate que tiene contrato en Televisa. Sí, pero primero la salud. Pues sí, no. Ahorita, ¿qué va a hacer? Ahorita ni chamba y ni salud. Ni salud. Y le han de haber dicho así de, pues ve a Rusia porque no. Bueno, pues está bien, yo voy. Se le hizo fácil. Pero aparte nada más fueron dos días porque pues nos regresamos. No se quedó todo el tiempo, se regresó a los dos días aparte. Ni siquiera el esfuerzo de haberse ido. Pero aún así el viaje es muy pesado. Es muy pesado. Y aparte había fue una terapia intensiva. Y luego lo que comes allá, pues. Exactamente. Oye, pero sabemos por qué regresó, qué complicación tuvo. Es que esto del intestino, de repente se hacen fisuras donde te cortan y te vuelven a unir. Entonces él tiene una fisura. Entonces hay que atenderla prontamente porque si no se le puede hacer una peritonitis. Te envenenas. Exactamente. Y se te puede hacer esta enfermedad que se te envenena todas las ángeles. La septicemia. La septicemia. La septicemia. Y bueno, es fatal. Ahorita en esta terapia intensiva, no por la gravedad, sino por lo delicado de la cirugía, necesita tener ciertos cuidados muy especiales. No porque estén graves. Yo creo que ahora sí se va a tener que detener un poco para recuperarse. Pero ahora sí se va a tener que cuidar. Ayer hablaba con Carla Pineda, su exmujer, que no ha querido dar declaración ella pública, a menos que vaya ventaneando, porque a ellos sí se las dan. Y entonces está Carla. Estoy enojada. Dijo, la ardilla. Sí, es que... Un poquito celoso. O sea, te cuenta todo, Carla, pero ya la mera... No, es que ya no voy a hablar. Y al otro día la ves hablando, ventaneando, ¿no? Pero así es la gente. Así es esa gente. Ay, bueno. Y entonces esta señora dice que pedía oraciones para Adrián y pues así será. Pero nuevamente está en terapia intensiva. Está en terapia intensiva ahorita. No, no, no. ¿Grave, no? Está estable, nada más que los cuidados deben ser muy certeros, muy específicos. Oye, George, ¿él está en la Ciudad de México? Él está en la Ciudad de México. ¿En qué hospital está? Está en la Ciudad de México. No. No sabemos en qué hospital. No, no, no. Dicen que está en uno que está ahí en Pedregal, pero no sabemos. Pero no sabemos. Oigan, y también... Pues un saludo para Adrián. Un saludo para Adrián. No, y aparte los cuidados que va a tener después de alimentación, de todo, va a cambiar su vida. Tiene que retirarse un año. Fácil. O sea, para que esté bien. Lo grave es que es la quinta operación. O sea, es algo... Tiene que retirarse un año para que esté bien. Claro. Totalmente. Oigan, y también otra cosa, ahorita pasando a otro tema, resulta ser que en la serie de Luis Miguel... ¡Hora qué! Ya ves que te está muy de moda lo de la serie, que se murió una modelo, amiga de él. De la del video este de cuando calienta el sol, una de ellas se murió, o sea, jovencilla. Ella se llama Claudia Eisne y murió el pasado 30 de julio. Y le avisaron a Luis Miguel, ella sale, por ahí tenemos creo la imagen, donde ella sale al ladito de Mariana Yazbek en el video. Y que le dio un par. Un par. Y le hablaron a Luis Miguel como para qué. Porque era como del círculo de amigas. Era de aquella época. De aquella época. No, pero todavía le sigue hablando una que otra. Y entonces dices, ay, ¿cómo se juntan las cosas? Está la serie, está todos estos mitos de que la mamá y no, y de repente se muere alguien. Que si es el papá, que si no es el papá. Que es una payasada, mira. Bien, claro. El culano que está diciendo eso. Te voy a empezar a sacar cualquier cantidad de cosas. Que no diga tonterías, por favor. Ya dejen estar inventando. Y además, mira, si era verdaderamente su hijo, ¿no? El chiste es que él creció con él. O sea, papá no es el que... Tocayocera. Tocayocera. Eso sí. Eso sí importa. Tocayocera. 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 Hasta hermanos, ¿no? Oye, pero... ¿Cómo hermanos? Ya no quiero preguntar, no quiero preguntar. Oye, George, pero lo que sí es... Que se echaron a las mamás. Es que Luis Miguel toca diferentes ámbitos, ¿no? O sea, bueno, diferentes grupos. Por ejemplo, toca la espinal, que son un grupo de mujeres moderadas. Está Roberto Palazones. Está otro que opina del papá. Y otro que opina de... Sí, es que... Es que al ser una estrella tan famosa... Tan grande, claro. Varios se quisieron acercar a él, ¿no? Sí. Porque todos tienen anécdotas. Ahora, hay uno que otro periodista, reportriz, que presume que él tomaba con Luis Miguel. Ese periodista, que por cierto ha venido aquí, reportriz, se tomó nada más un solo whisky. Y fue cuando trabajaba para una revista, lo entrevistó. Y ahora ya está, está dando entrevistas. No, sí, es que Miki me hablaba. Ahora sí está que todos son anécdotas. Es un payaso. Hay otro que todavía ni siquiera había nacido. Más respeto para la carrera y para la vida de este muchacho, que bastante batalloso ha sido. Luis Miguel es una persona común y corriente. Nada más canta, así muy famoso y lo que sea, pero en la serie vimos cuántas broncas tenía, si tenía un círculo de amigos. Obviamente podía estar hasta allá con varios amigos muy importantes. Ay, me dio sueño. ¿Tienes sueño? Porque si quieres yo doy tu sección. Pero espérense. Es que son muy aburridos. En el knockout de los espectáculos. Son muy aburridos. Algo está pasando. Dale, yo sueño. Dale, yo sueño. Bochila, bochila. No, Rebe, tú no. Oigan, no se vayan porque ahorita en el knockout de los espectáculos viene algo tremendo. No, no. Una sobada de pantufla que le mete Diego Moneta.